Manos blancas, carmesí cayendo en mis ojos Siento el mar de tu mirada calma, sonriendo Tratando de explicar que no hay por qué llorar tu mano Ángel tenue, tus sonrisas, magia en mis sueños Acaricias mi cabello frágil de nuevo Tratando de calmar mi llanto de ansiedad Tratando de explicar que no hay por qué llorar Tratando de explicar que no hay por qué llorar tu mano Tratando de explicar que no hay por qué llorar tu mirada Tratando de explicar que no hay por qué llorar tu mirada Manos blancas, carmesí cayendo en mis ojos Siento el mar de tu mirada calma, sonriendo Tratando de explicar que no hay por qué llorar tu mano No hay por qué llorar tu mirada Tum menudo No hay por qué llorar tu me llorar tu me llorar tu me llorar tu me llorar ¡Suscríbete al canal!